Anoche el equipo de admisión se quedó ahí esperando los primeros matriculados a las 001 que abiertamos el portal. Ya rápidamente los estudiantes empezaron a concretar su matrícula. Ahora ya tenemos más de 600 matriculados en este proceso que lleva muy pocas horas. También nuestra universidad aumentó su porcentaje de selección de las postulaciones con respecto al año pasado. Eso significa, para que le cuente a nuestros auditorios y telespectadores de Macarena, que están eligiendo con mayor fuerza a nuestra casa de estudio. Claro que sí, nos están eligiendo con mayor fuerza y más en primeras preferencias. Subimos del 93% al 98% este año, así que estamos felices. Además también los puntajes del último seleccionado también aumentaron, también demostrando que tenemos carreras de excelencia y con mucha variedad.